Dame la cuchara para comer Dame la cuchara para comer Así le decían a un tipo que era tremendo toton Por no tener cualidades le decían cómelón Dame la cuchara para comer Dame la cuchara para comer Así le decían a un tipo que era tremendo toton Por no tener cualidades le decían cómelón Con mi cuchara, no juegue con mi cuchara Anda oye, la envío cómelón Con mi cuchara, no juegue con mi cuchara Cómelón, cómelón ¡Bien! ¡Ajá! ¡Vaya, rinchi, come rinchi! ¡El piano de Brooklyn! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.